El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dio a conocer los topes para las campañas y pre-campañas que formalmente empezarán el próximo 26 de enero. Se determinó la cantidad de 12.564.947 pesos con 69 centavos como tope máximo de gastos de pre-campaña para gobernador o gobernadora. Para candidaturas independientes en la etapa del apoyo ciudadano o recolección de firmas, el tope será de 6.282.470 pesos con 84 centavos. Para diputadas y diputados, el tope de gastos por concepto de pre-campaña será de 286.749 pesos con 83 centavos. En el rubro de diputaciones independientes, la cantidad es de 103.374 pesos con 91 centavos. Por último, lo que se destinará como tope máximo para la campaña de gobernador del Estado serán 62.824.708 pesos con 47 centavos. Para diputadas y diputados, el tope máximo son 25.843.729 pesos. Y por último, para concejales de los ayuntamientos, son 16.345.000 pesos con 64 centavos. Las elecciones serán el próximo domingo, 5 de junio. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión Informó, Joshua Ramos.